Sí, ha sido la verdad que creo que una de las sorpresas de este salón. Nosotros hemos participado prácticamente en todos los salones de acá de Conrad como bodega, pero nunca como un grupo de bodegas de Carmelo. Y este año ha sorprendido al resto de los bodegos uruguayos, ha sorprendido un poco también a todos los turistas y los clientes que vienen acá, y creo que es una de las sensaciones de este salón, que un poco gracias al trabajo conjunto que estamos haciendo entre las bodegas y al apoyo de la Intendencia de Colonia, podemos estar acá como un grupo de bodegas de Carmelo con 6 bodegas participantes. Nosotros en este caso estamos con la presencia de la bodega, la propuesta turística de nuestra bodega, y trajimos 3 vinos para compartir con el público. Un Bionier, que es una de las cepas características, nuestras características como cepa blanca de Carmelo. Un Cubé, que es el vino que hicimos a los 100 años de la bodega, que es un corte de 3 variedades. Y el Botrytis Excellence, que es uno de nuestros vinos más famosos en la historia de la bodega. ¡Gracias!